Lamento decir que no sé gran cosa sobre esa... ¿era una granja de abejas? Puede que sí o puede que no. No esperarás que recuerde todos los tratos que hago. Me da igual lo que me prometas. Si te digo el nombre del comprador y se corre la voz, me arruinarías. Bueno, ahora que lo mencionas, hay algo a lo que estaba intentando echarle el guante. Coméntame. Tengo un comprador que busca una caja de vino de fuego. Resulta que solo queda una en las bodegas del Palacio Azul. Tráemela y hablaremos sobre la Hacienda Brillo Dorado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes algún asunto que te traiga a la corte? Pues, ha sido más fácil de lo que pensaba. ¿Tú? ¿Tú? ¿Me ayudas? ¿Tú ayudas a la gente? ¿A eso te dedicas? Eh... sí. Por favor, ten pie. Mi señor me ha abandonado. Ha abandonado a todo su pueblo. Y nada que diga puede hacer que cambie de idea. Ahora hasta se niega a verme. Dice que interrumpo sus vacaciones. Han sido tantos años. ¿Podrías ayudarme, por favor? Cuando visitaba a una de sus amistades en el Palacio Azul. Aunque nadie tan mundano como el Jarl. No, no. Ese tipo de gente no está a su altura. No. Fue al ala prohibida del palacio para hablar con una antigua amistad. Dijo que hacía siglos que no tomaban té juntos. Ah, y necesitarás la pelvis. Es muy importante. Nadie puede entrar al ala de Pelayo sin ella. No lo entiendes. Sin él no soy libre. Sin él estoy condenado. Todo su imperio se sumirá en el caos. Ah, veo que tienes el vino. Da... Bien. No podemos permitir que el comprador se impaciente y lo busque en otra parte, ¿verdad? No. Toma, coge esto. A mí no me sirve de nada. Pero supongo que tengo que pagarte por los objetos. En absoluto. Considéralo una inversión para prolongar mi vida. Te diré todo lo que sé sobre la hacienda Brillo Dorado. Se me acercó una mujer que quería que actuase de agente en un asunto muy gordo. Me puso una bolsa de oro delante y dijo que tan solo tenía que pagarle a Aringoth por la hacienda. Le llevé el dinero y me fui con la copia de la escritura para la mujer. Para nada. No suelo hacer demasiadas preguntas cuando estoy trabajando. Seguro que lo entiendes. Eh, sí, la verdad es que sí. Sin embargo, sí me percaté de que estaba bastante enfadada con Mercer Frey. En este negocio no es habitual dar nombres. La identidad depende de la cantidad de dinero que llevamos. Oye, no sé nada más. No te he dicho nunca que tuviese todas las respuestas. Y ahora que hemos terminado nuestra transacción, me voy. Oye, te lo he contado todo. Ahora déjame en paz. ¿Puedes darle algo de oro a un veterano? Vamos a ver qué hace. No eres un ladrón que intenta robarme, ¿verdad? Me voy a hacer. No eres un ladrón que intenta robarme, ¿verdad? Gracias por ver el video 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 Ok ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? ¿Quién va? Vale Supongo que oigo cosas ¿Qué? 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 ¿Hay alguien ahí? No, 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 no. Ok 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 ¿Qué ha sido eso? Voy a intentar, no... ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué no me ven? Ahora te tengo ¡Opa! ¡Basta ya! Vale Lo que sí que voy a hacer es continuar mañana Porque se va a alargar más de lo que parece la misión Y yo tengo sueño Y ya es la hora de que termine esto No 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 No